Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a empezar con nuestra ronda social y con una actividad de nuestra primera dama en el Día Internacional de la Discapacidad, nuestra actividad número uno. Vamos a compartirla. Ahí la vemos a ella posando con su manito en la cintura como las modelo. Así que dice que en el CAI trabajan sin descanso para combatir los prejuicios sociales y culturales que todavía entorpecen el reconocimiento y el goce de los derechos de la población con discapacidad. En esta ocasión, en esta ocasión de la conmemoración de este, al inicio de diciembre, del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, destacó su fuerte compromiso con la inclusión. También nuestra primera dama expresó que por este compromiso quiere un país y un mundo inclusivo y libre de discriminaciones. Y desde el despacho de nuestra primera dama, CED solidariza con la estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión por la Discapacidad. Es una estrategia que a una de sus partes afirma que los derechos humanos y la paz y la seguridad del desarrollo sostenible para que solo puedan disfrutar de las personas todo esto con el mismo derecho. Así que a nuestra primera dama que sigue pues inmersa trabajando por la inclusión social. Y nuestra actividad número 2, usted sabe que en estos días se celebró el premio Epifanio La Antigua, que es un premio que se da a la prensa turística sobre varios reportajes que se hacen. Nuestra actividad número 2, Asociación Dominicana, ahí la ven ustedes, es donde el periodista Manuel Criterio Cedeño resultó ser el gran ganador de esta edición 2019 del Premio Nacional al Periodismo Turístico Epifanio La Antigua. Al recibir la máxima valoración del jurado por su trabajo y de opinión en la revista que él dirige, RT Magazine. Criterio Cedeño estuvo vinculado a la organización del premio periodístico desde su fundación, que fue en el 2003 hasta el 2016. Cuando renunció a su dirección, también fue saltado por su dilatada y productiva trayectoria. Como uno de los más destacados profesionales en la comunicación del turismo del país. La premiación de esta Asociación Dominicana de Prensa Turística, Don Pretul, se realizó con el auspicio del Ministerio de Turismo y otras grandes empresas. Y también estuvo en una cena que se fue realizada en el Salón La Mancha del Hotel Lina. Así que estaba, vamos a ver en estas imágenes donde usted ve en parte de los directivos de Adón Pretul, que son los que dirigen este premio. Está la directiva, que es la foto que vimos ahí en grande, junto al viceministro Fausto Fernández, que es el que representa al ministro Francisco Javier. Estaba también la Braxton, la embajadora nuestra, Julia Braxton, Robin Braxton y Richardson Braxton, la familia completa de la embajadora de nuestro país con su esposo y su hija. Feli Almonte, Bolívar Troncoso, Milicen Uribe, que es la creadora de ese premio. Simón Suárez, Jorge Stula, Wendy Mora, José María Reyes, José Antonio Aibal. Y el gran ganador que fue, ahí vemos nosotros a Fausto Fernández, que es el viceministro, que es en representación del ministro de Turismo. El gran ganador lo vimos con sus dos premios ahí, a nuestro amigo Manuel Quiterio Cedeño, estuvo Sachel Abreu, Fausto Fernández, ahí está Luis José Chávez, ahí están. Ernesto Veló, Simón Suárez, tenemos más, Manuel Quiterio, Mirka Fernández y Pedro Díaz, ahí están ustedes viendo cómo se, ahí vemos a la Quiterio Cedeño, Manuel Quiterio Cedeño con sus dos grandes galardones. Y nos vamos ahora a Domínguez Brito, que hace una evaluación, una exposición sobre el candidato Gonzalo Castillo, nuestra actividad número cuatro. Vamos a compartirla con ustedes para ver, pues, las opiniones sobre el candidato que tiene que compartir con nosotros, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Gribito, el cual resaltó las cualidades que, como empresario, emprendedor y administrador de los recursos del Estado, tiene el candidato presidencial de esa organización, Gonzalo Castillo, para ocupar los destinos de la nación a partir del mayo de 2020. También precisó que Gonzalo Castillo posee los atributos esenciales de un buen estadista para garantizar la continuidad de las rutas del desarrollo que han marcado los gobiernos de este partido. Es una tarea que, según expresó, requiere de valentía, esfuerzo, pero sobre todo de la capacidad de ejecución con optimación, optimización y tiempo. Domínguez Brito se refirió en estos términos al encabezar una cena, conferencia, consolidación y nuevas ideas que se efectuó en el Gran Salón del Hotel Catalonia, de la capital, un evento que hizo el Movimiento Nacional con Gonzalo, que coordina Héctor Pujol. Así que ya lo ven ustedes ahí, estuvimos invitados a esa almuerzo, cena, conferencia, no pudimos llegar. Señor director, mire, tenemos aquí Kenya Roque, nuestra actividad número 5, ya empezando en el Expreso Artístico. Vamos a compartir rápidamente porque tenemos ahí varias cosas que comentarles. Nuestra actividad número 5, que es Kenya Roque, que es una artista que viene a presentarnos, ahí la ven ustedes, Toxic Tango, su nuevo poema. Esta escritora y publicista, Kenya Roque, presentará el viernes la premier de este cortometraje, tos y tango, inspirado en su poema que lleva el mismo nombre. Este Ben, entonces, será realizado, pues, en Cinema Boreal Mamey, ubicado en la calle Mercedes de la zona colonial, desde las 9 de la noche. Este será un segundo poema producido con audiovisual a través, el cual se combina su pasión por la escritura y la actuación. Estoy enamorada del poema y del arte que le nació de las manos de los artistas que invitan a interpretarlo. Toxic Tango se estrena con la colaboración de los músicos Tango Palmera, un dúo confirmado por Taro Pereira, Rodrigo Albornoz, dedicado a fusionar los ritmos latinoamericanos con toques de electrónica y bandoneón. También van a actuar otros instrumentos, van a Autótono de Latinoamérica, y este cortometraje cuenta con el guión de Francisco Pérez, la cinematografía de Michelle Lamarche, la coreografía de Stephanie Bauer, y las actuaciones de Kenya y a Julio Iván Ortiz. Así que, felicidades a esta niña. Y vámonos rápidamente a nuestra gente de jazz, y es que nos mandan un itinerario a nuestra actividad número 6. Nos mandan un itinerario, ahí ven ustedes, que esta semana arranca ya el mes de diciembre, el más bello colorido del año, con jazz y más de dos espacios, Jazz Night en Acrópolis, los miércoles, fiesta de Sunset ya los viernes, y también tienen apoyando a la juventud, van a presentar algo en Acrópolis, dicen ellos fuera de serie, en su tarima, donde van a subir los músicos de escuela de la música de la UNFO. También van a estar en Dominicana el director de operaciones de la Escuela Silvestre de Moya, en esta ocasión los ensembles bajo dirección de la supervisión de los profesores, van a entregar repertorios de temas navideños en jazz, eso debe ser fabuloso, y van a tener la instrumentación vocal y originales arreglos, cada miembro va a mostrar el nivel de competencia que ha adquirido en la institución, así que también va a tener el miércoles 4, toda esta semana va a estar llena, así que usted agarra para Acrópolis, y usted va a verse todos esos temas que ellos van a estar interpretando durante esta semana, así que no se lo pierda, y para las informaciones usted puede acceder a sus páginas que son de Acrópolis en la fiesta del chat. Vámonos a un espacio comercial porque nosotros vamos a regresar para hablarle del concierto de Yuri, que no le había comentado como esa artista hizo un despliegue de trajes, creo que fueron como 8 o 9 trajes, y también de la gira del pueblo, que nosotros tenemos hasta un chat, todos los periodistas, pasando toda la travesía que ha tenido Romeo con esta gira del pueblo, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.